¿Qué es la palabra de Jehová tu Dios? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Como humanos que somos tenemos muchas debilidades y tenemos muchas tendencias, tenemos debilidades como el que somos muy esclavos muchas veces de la comida, tenemos debilidades físicas, morales, espirituales, debilidades mil que podemos mencionar, pero uno de los encargos muy importantes que el Señor nos hace a través de su palabra es de que nos podemos olvidar de cualquier cosa menos de Dios, nos podemos olvidar de lo que nos hicieron ayer porque además es un deber para vivir una vida saludable, nos podemos olvidar de lo que hice el día de ayer, pero si me olvido de Dios y lo que me dice en su palabra, algo por lógica me tiene que acontecer y no hablo de que me acontece como si Dios estuviese siempre con una vara esperando cuando yo cometo un error para poder ajusticiarme como nuestros padres lo hacían antaño. Yo vengo de una familia bastante humilde, yo nací en una casa de cartón en Ciudad Juárez y por la gracia de Dios, mis padres, digo por la gracia de Dios, aunque ellos no tuvieron escuela, supieron educarnos a una familia de diez, éramos nueve hombres, una mujer y la forma en que lo hacían nuestros padres era una forma severa, era una forma bastante drástica, con varas, con cintos, con extensiones de la luz y es que éramos vagos, también lo ameritábamos muchas veces, pero ellos lo que querían, eran lo mejor para nosotros. Y Dios al momento de aconsejarnos que no nos olvidemos de sus estatutos, que no nos olvidemos de sus mandamientos, es que busca lo mejor. El Señor dice, yo tengo pensamientos de vida para ti, si tú me olvidas, esos pensamientos lamentablemente no van a hacerse cumplir en ti. Dice el Señor, yo tengo y quiero lo mejor para ti, yo no quiero la muerte del pecador, yo no quiero la muerte de los hombres, yo quiero lo mejor para ti. Pero si tú te olvidas de mí, lamentablemente mi palabra no puede hacer efecto en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Si tú te olvidas de mí, la palabra no tendrá efecto en la eternidad y en el presente sufrirás por causa de tu desobediencia y del olvido. Cuando vemos las recomendaciones de Dios, recuerdo mucho acerca del pueblo que salió de Egipto y era lo que le estaba diciendo, acuérdate que yo te saqué de la esclavitud, no se te olvide de que eras un esclavo, no se te olvide que estabas en casa de servidumbre, que no hacías lo que querías, sino lo que otros querían, tú lo tenías que hacer, porque si no, te acreditabas un castigo o una disciplina. Y el Señor dice, ¿sabes por qué te recomiendo esto? Porque necesitas desarrollar una mente de libertad, necesitas desarrollar en ti una mente de guerra, una mente diferente a la mente que tenías dentro de Egipto. Egipto es un tipo del mundo en donde nos esclaviza, nos mentalizamos, nos materializamos, nos olvidamos de Dios, lamentablemente, y esto trae con desagrado, hermanos, desobediencia, y lamentablemente la desobediencia, la Biblia nos enseña que todo tiene un pago. Usted como joven, si algo le puedo recomendar como hombre de casi 60 años de edad, es de que no se olvide de Dios, no se olvide ni a diestra ni a siniestra. Yo también fui joven como usted, crecí en medio del vicio, crecí en medio de una familia conflictiva, crecí en medio de un barrio lleno de conflictos, crecí en medio de tentaciones como usted ha crecido, pero ¿sabe cómo pude vencer? Después de que caí esclavo de Satanás, después de que caí esclavo de la drogadicción, del alcoholismo, lo que único que me vino a dar resultado fue conocer a Jesús hace 26 años. Increíblemente yo pensé que al tocar una droga, al tocar el alcohol, yo pensé que en el momento en que yo quisiera podía ser libre, pero ¿sabe qué? Aunque de niño fui educado en lo que era la religión, me olvidé del temor de Dios, me olvidé de que Dios tiene ojos, me olvidé de que Dios tiene oídos, de que veía y que oía lo que yo hacía y lo que yo hablaba, me olvidé, ¿sabe por qué? Porque nunca tuve realmente a Dios en primer lugar, y cuando uno se olvida de tener a Dios en primer lugar, es muy fácil que caigamos en la tentación, es muy fácil que caigamos en las situaciones de pecado. Recuerdo mucho que yo decía, a la hora que yo pueda, que yo quiera salgo de este vicio, solamente se necesita carácter, lógicamente con palabras del mundo, lo que uno necesita es ser hombre, inmediatamente cuando uno decide, yo puedo salir de ahí. Duré muchos años siendo un esclavo del alcohol, y dormía en los dantes, como yo les he platicado aquí en la liga, dormía muchas veces a un lado de un tambo de basura, amanecía lleno de cáscaras de plátano, amanecía lleno de basura, y nada más me sacudía y entraba nuevamente a las cantinas para volver a tomar con mis amigos, o lo que dejaban inclusive las personas ahí en sus botellas, yo nada más pedía que me dieran algo para empezar a que dejaras de temblar, porque así fue mi vida. Tengo 26 años que yo pensé que esto iba a ser solamente algo pasajero, y cuando yo me entregué a Cristo me di cuenta de que Cristo es más que una religión, Cristo no es algo que me contaron, Cristo no es algo que me implantaron, Cristo es algo que nació dentro de mi corazón, y ¿sabe qué? Si usted quiere a Jesucristo, le voy a invitar en este día de que tome un tiempo y que no se olvide jamás de Él. Por 26 años, aunque ha habido tentaciones y situaciones adversas en nuestra vida, hemos caminado creyéndole a Dios. No ha habido un día más en el que me ganó la cerveza, me ganó el alcohol, porque Dios ha estado conmigo, porque no me he olvidado de Dios. En las situaciones adversas en donde te encuentres en enfermedad, o en tu situación como joven, Dios te quiere bendecir. Dios quiere sacarte adelante y hacerte un muchacho de provecho. No te olvides de Dios. Podrás olvidarte de tus coches, podrás olvidarte de tus equipos, podrás olvidarte de la escuela y de lo que te enseñaron, pero te voy a hacer una recomendación. No te olvides de Dios, porque olvidarte de Dios es quedarte al margen de la mano del enemigo, y el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Si en este día alguno de ustedes no tiene a Jesús como su Señor, si en este día tú has pensado, a lo mejor como yo pensé, que esto de los hermanos y de los aleluyas era algo místico, extremista, religioso, y quieres tener algo diferente, te invito para que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Antes de terminar aquí, donde estoy, en este parque de juego, te quiero invitar a ti que estás viendo este CD, este DVD, que estás oyendo este CD, estás viendo este DVD, para que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahí en este canal de televisión, ahí donde está pasando ahorita esta escena, te quiero decir que tú necesitas a Jesucristo. Si te has olvidado de Dios, acércate. Él dice el que a mí viene y yo no lo echo fuera. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Él está a la puerta y está tocando para que tú abras tu corazón. ¿Tienes problemas? ¿Hay situaciones adversas en tu vida? Jesús quiere que recuerdes que Él te crió y que te conoce. Si quieres aceptar a Cristo ahí donde estás, y aquí donde estamos en el parque, yo voy a invitarte para que cierren sus ojos todos, los que están en su casa y los que estamos aquí, y hagamos una oración simple, sencilla, y que le digamos al Señor, Señor, entra mi corazón, Dios, en este día. Te pido perdón. Perdóname porque sé que he fallado como todos los hombres fallan. Soy imperfecto, Señor. Estoy cansado, estoy harto, tengo problemas, tengo vicios, tengo, Dios, tendencias a situaciones que no te glorifican. Por eso en este día te acepto como mi Salvador, como mi Señor, y que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esto ahí en tu casa, Cristo acaba de entrar a tu corazón. Ahora, búscale, busca una iglesia donde te congregues, porque Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga. Dele un aplauso a Dios, hermanos. Así que todos te bendecen. Gracias por ver el video.